A una leyenda de la flota de todo de Cuba Con ustedes, mi hermano, fuera de serie José Luis Cortés Dice Gracias Vamos Gracias 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 No me martirices más Que mi corazón está Que se devora Por quererte tanto mora Por quererte tanto mora Ay, ay mi mora Ay mi negra Cuando volverá Ay Cuando volverá La noche buena Cuando volverá Que tú me quieras papá Cuando volverá Los chicharrones Cuando volverá La noche buena papá Cuando volverá Que tú me quieras Cuando volverá Vamos Cuando volverá Dice Cuando volverá José Luis José Luis ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!